6x cuadrado menos x cubo más 5x cuadrado menos x menos 1, sabiendo que es divisible por x cuadrado más 1. Ya, pues le fijamos primero x cuadrado más 1, que es x más 1 por x menos 1, la verdad, lo dividimos en 4 espacios. O también vale como yo lo diría. ¿Cuál es el que está pasando? ¿Esto es el que está pasando? ¿Joder, al párpulo? ¿No me dé la risa de nada? Cógelo por el puerto. Le voy a la puerta a ver. Tú. ¿Listo? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir el puerto? Sí. ¿Puedes abrir el puerto? Sí. ¿Puedes abrir el puerto? ¿Puedes abrir el puerto? ¿Puedes abrir el puerto? ¿Cómo se divide? 6x4 entre x cuadrado, 4x cuadrado. ¿Cómo? ¿Qué va? 6. No, 6. Y ahora con 6x cuadrado por x cuadrado, 6x cuadrado. 6x cuadrado, 6x cuadrado, 6x cuadrado. 6x cuadrado por 1, 6x cuadrado, menos 6x cuadrado. ¿Y entonces qué? Menos x cuadrado, menos x, menos x cuadrado. ¿Por 1, más 1? ¿Nos vamos a servir? ¿Cómo? Menos 1. ¿Cómo? Menos 1. Es menos 1 porque para mirar el pi no pasa abajo del pi cuadrado. Ahora te digo, ¿no? Ahí arriba da negativo y al pasar aquí es positivo. Esto está bien. ¿Ahora qué? Pues nada, ¿sigue? ¿Sigue qué? Ahí menos 1. 1, ¿qué pasa? Esto va a más 1. 0. Y ahora 6x cuadrado, menos x, menos 1. Y x cuadrado más 1. Por x cuadrado menos 1. Y ahora ahí ya saca lo que vale la ecuación de segundo grado este y la de arriba también. No, la de arriba no tiene solución. ¿Por qué? ¿Tienes solución? No tiene solución. Ah, no, es verdad. ¿Y cuál sería? ¿La número y me la buscan? ¿Qué sería? ¿La número y me la buscan? Por 6, por, es que en vez de un medio por aquí más.